Con su permiso, señor presidente. Yo quisiera aquí preguntarles si acaso las promesas de campaña hechas de bajar el precio a las gasolinas, al gas o a la luz, ya se dio. Pero, preguntarles también si la inflación se encuentra en control, si hay más o mejores empleos en México, si ya acabaron con la corrupción, que es su bandera, si de veras tenemos seguridad en México, si hay menos muertes violentas y hay menos feminicidios. Si el sistema de salud está atendiendo a todos los mexicanos como se merecen, de acuerdo a sus necesidades, si hay medicinas para aquellos que las necesitan, si la educación está atendiendo a nuestros niños como se merecen, Si verdaderamente se está combatiendo a la pobreza, obviamente no, no está pasando. En días pasados el Inegi nos mostró que se ha expulsado de la clase media a 6 millones 300 mil mexicanas y mexicanos. Esto no está funcionando y no entiendo por qué aquí no se llega a ningún acuerdo. La revocación de mandato que se hizo en la legislatura pasada debió haber sido para los diputados, para aquellos que no estudian, que no analizan, que no valoran, que no generan opinión. El documento que nos ha traído aquí la Secretaría de Hacienda no tiene nada que enriquecerse. Hay dos mil, dos mil reservas. Alguna de ellas debe ser inteligente y benéfica para la nación. No puede ser que estén diciendo no a todo. El documento que llegó no es la Biblia, no es perfecto. Al único perfecto que ha habido en este planeta lo crucificamos hace dos mil años. Por lo tanto, es nuestra obligación cumplir con nuestro trabajo. Es venir a opinar, discutir y aceptar aquellas cosas que son buenas para México. Y me pregunto por qué están en ese plan. ¿Es por apatía? ¿Es por ignorancia? ¿Es porque han sido engañados, amenazados o porque están maiciados? Ninguno de estos adjetivos enaltece a ningún diputado, a ningún legislador. Tal parece que son mascotitas que están buscando que su ado madrino los convierta en corcholatas para luego ser destapados en otro puesto. Esto es un déjà vu de los años 70. En aquellos tiempos a los diputados les decían levanta dedos. Y eso es lo que se están convirtiendo. No se vale, compañeros. Discutan, opinen, aprueben lo que vale la pena para México. Quiero invitar a los legisladores mexiquenses que trabajemos para que este México esté mejor. A la diputada Nelly Carrasco de Nicolás Romero, mi municipio vecino, que es presidenta de los Derechos Humanos, que debe de estar enterada de que hay 47 periodistas asesinados en este sexenio y 94 defensores de los Derechos Humanos. Le pido que vote por dar más recursos a la atención de víctimas, a la protección de los periodistas y a los defensores de los derechos humanos. Al diputado Javier Huerta de Cuauhtitlán, México, de la Comisión de Salud, que vote por mi reserva para que se le den más recursos al CONACYT, para la investigación y también recursos a VIRMEX para que desarrolle la vacuna mexicana. ¿Qué tal parece que es un engaño? No le están poniendo un peso más. Y también al diputado Roberto Domínguez de Zumpango, que esté en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para que vote por la reserva para poder tener más y mejores especialistas que ayuden a proteger la laguna de su municipio Zumpango y también para que en su distrito haya agua. ¿De qué les sirve tener una central avionera si no tienen agua? Seamos congruentes, apoyemos a nuestro Estado de México y en especial quiero, estoy aquí para apoyar a mi municipio Atizapán de Zaragoza. Por una patria ordenada y generosa y por una vida mejor y más digna para todos. Es cuanto, presidente. Gracias.